Con respecto a las declaraciones del señor presidente y el decreto que firmó en cuanto al fortificado del arroz, es importante decir que Costa Rica es potencia a nivel mundial, ¿verdad?, en cuanto al proceso de fortificación del producto como es el arroz, ya que esto previene mucho las enfermedades como anencefalia y espina bífida. Y esto está comprobado a nivel mundial con lo que se está fortificando, por ejemplo, ácido fólico, entre otros. Más bien hay países que quieren adaptar esta metodología de fortificación hacia el producto. Acaba de resaltar que no solo arroz, Costa Rica se fortifica la leche, se fortifica la sal, por ejemplo, que le agregan yo, sé que se ha fortificado azúcar. Entonces es un tema que se hace desde hace muchos años para el bien de la salud de la población. El Ministerio de Salud era el que había puesto ese decreto. Me imagino que es que ellos ocupaban garantizarse de que realmente lo que venga de afuera, o que viniera de arroz importado o pilado del exterior, viniera con ese requerimiento, porque después es como más difícil controlar si ese arroz entra sin fortificar, cómo me doy cuenta si lo van a hacer o no lo están haciendo, ¿verdad? Entonces en un proceso de aduanas, pues es mucho más fácil tomar la muestra, revisarlo ahí mismo, ¿verdad? Y ya darle ingreso al país. Bueno, señor presidente, lo que está haciendo es eliminando esa parte para que el producto pueda ser fortificado en Costa Rica. Igual él indica que hay como un monopolio de las industrias. Bueno, esto creo que hay que aclararlo bien, ¿verdad? Un monopolio es cuando hay una alta concentración de una empresa en un país y creo que en Costa Rica por lo menos las industrias de arroz son 10, no son 4 ni 5, son 10 industrias a las cuales todas fortifican. Él indica que como 4 o 5 son las que fortifican, ¿no? El 100% de las industrias deben fortificar y lo hacen y fortifican el arroz, ¿ok? Para quedar claro en esa parte. Y tampoco hay un monopolio de quién fortifica, porque también se hace ver como que hay empresas que se dedican a fortificar y también tienen el monopolio, ¿verdad? Entonces la fortificación, como el mismo presidente lo indica, es un proceso fácil. Cualquiera puede comprar una máquina, le agrega los ingredientes y simplemente aspeleja al arroz o lo hace sólido y hace la fortificación del grano. Eso lo puede hacer cualquier compañía. Aprovechando el espacio, sí me gustaría también referirme porque necesitamos estar bien claros. Creo que el presidente le está llegando información errónea o no correcta. No sé si será de parte de los asesores o no sé quién lo estará asesorando en el tema del arroz. Porque se ha vendido la idea de que nosotros tenemos un producto como el arroz como carísimo a nivel mundial. Se ha dicho que somos el cuarto más caro del mundo. Después se dieron cuenta que no era cierto. Entonces después empezaron a decir que entonces éramos el segundo más caro en el precio del arroz a nivel de Latinoamérica. Y lo cual nos enfocamos a investigar, a ver de dónde proviene eso. Y lastimosamente no hay ninguna fuente de donde, yo no sé de dónde la está sacando el señor presidente. Y si no, me gustaría que lo aclare y lo diga cuál es la fuente o el estudio de donde ellos están diciendo que Costa Rica es el segundo país más caro en el precio del arroz en Latinoamérica. Me encantaría ver de dónde sale la fuente. Porque de lo contrario, más bien, el Instituto de Ciencias Económicas de la UCR acaba de hacer una investigación en este año, 2022. Y más bien, Costa Rica está en el número 75 en cuanto al precio del arroz con respecto a los demás países a nivel del mundo. Incluso Nicaragua, México, Panamá, Guatemala, están más caros el precio de ellos que el de nosotros. Entonces no es correcto indicar que nosotros hemos estado castigando al consumidor. Y eso que es completamente al contrario. Costa Rica tiene un precio bajo en el arroz. En el precio del arroz son 702 colones. Entonces ya les di una fuente de donde pueden chequear el dato que yo sí les estoy dando. Y también lo pueden chequear en una página que la pueden encontrar, navegarla, que es www.preciosmundi.com. Ustedes se pueden meter en esa página y pueden chequear en cuánto está el arroz o muchos productos de los supermercados a nivel mundial. Usted puede poner, por ejemplo, Colombia arroz y le va a salir cuánto está el precio del arroz en ese supermercado en Colombia. Entonces pueden hacer ese ejercicio y se van a dar cuenta de que la información que se ha estado tratando de dar, no sé si malintencionada o simplemente se ha ignorado, ¿verdad? Estas publicaciones. Que de ahí se puede aclarar esta situación en cuanto a que no tenemos un precio alto del arroz. Entonces más bien debemos de mantener nuestro sector productor avanzando. Más bien debería ser una ruta correcta donde la ruta del arroz debería ser cuánto sembramos más. No cuánto importamos más porque lo que yo estoy viendo es más bien como estoy tratando, estamos tratando de ver cómo beneficiamos al importador y no debería ser así, ¿verdad? Debemos de tratar de beneficiar al productor y al consumidor, ¿verdad? Y que la economía rural y que la economía nacional crezca. Gracias. 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 Gracias.